En la Plaza Fermín Vivaceta, en Osorno, se realizó el primer Encuentro de Orquestas Latinoamericanas, pertenecientes a la Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile, en la que jóvenes y niños que vibran con la música dieron todo de sí para deleitar a los asistentes que reunió a estas siete orquestas juveniles. Estas orquestas no solo brindan formación musical a los jóvenes, sino que también les ofrecen la oportunidad de explorar y tocar música latinoamericana, contribuyendo así a la difusión y apreciación de este género en el país. El Sifus. ¿Y cómo suena? Tiene que soplar en los tubitos que yo... ¿Ya? Y de acuerdo a las notas de la música va tocando eso. Oye Santiago, ¿cuánto tiempo con la quena? Un año, dos años, por ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué? ¿Te contó mucho aprender? Sí, Marco. ¿Y cómo suena el acordeón? A ver. Súper bonito. Yo. A ver. Yo vine acá a acompañar a mi orquesta, porque pronto el otro mes, de hecho voy a salir, voy a estar en primero medio. Y podría mandarle un saludo a alguien. Un saludo a toda mi familia, a mi mamá, a mi hermano y a mi hermana, y a mis perritos. Espero que estén bien. Por supuesto que hay futuro. Hay tremendos músicos acá presentes, ¿no? Creo que Osorno tiene una gran responsabilidad con eso, porque uno tiene que hacerse cargo, ¿cierto? De los talentos que va desarrollando. Y creo que lo que está haciendo la Ilustre Municipalidad Osorno, a través de su alcalde, el señor Emeterio Carrillo, es una opción muy importante, ¿no? Está validando a sus músicos, está generando espacios para la cultura latinoamericana en nuestra ciudad. Y de manera gratuita, tomándose espacios tan bonitos como esta plaza. Se está haciendo un trabajo muy importante acá en Osorno, en relación a la formación de niños, niñas y jóvenes. Y creo que es una muy buena oportunidad para dar a conocer a la ciudadanía, ¿no es cierto? Estos espacios que puedan ver cómo se está sembrando en esta hermosa ciudad. Y también cómo en un tiempo no muy lejano, ¿no es cierto? Se van a ir cosechando grandes frutos de todo lo que está pasando acá en Osorno. En torno a la música, están pasando cosas muy hermosas de Osorno. Como hitos que marcan fue la formación de la Orquesta Filarmónica de Osorno, en una instancia que le hace bien a la ciudad, cuando los niños, jóvenes, a través del arte y la música, llenan de orgullo a la población y muestran que hay un horizonte pleno de éxito y de personas excepcionales.